¡Suscríbete al canal! 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 Oh, that tail. Oh, shit. Oh, shit. Oh, that's not good. Oh, that's not good. Oh, that's not good. Oh, shit. Oh, shit. Los hinchos carros se van a rembalar ¡Uy! A ver Esto va a salir de castellar ahorita ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! ¡Au! ¡Aquí es una boca! ¡Anda para acá! ¡Gracias!